... Bienvenidos a una nueva edición del Cabildo Informa... ...el boletín de noticias semanal que les acerca... ...toda la actividad de la Corporación Insular. Tenerife confirma su liderazgo en el fomento del empleo... ...con más de 34.000 contratos durante el pasado mes de septiembre. La Feria Tricontinental, que contará con la asistencia de 28 países... ...ofrecerá una amplia representación de la artesanía indígena colombiana. Nuevo césped artificial para el campo de fútbol de Fañabé, en Adeje... ...que ha supuesto una inversión de 200.000 euros. Y podremos disfrutar de la mejor danza... ...en el Festival Internacional de las Artes del Movimiento... ...y más danza, que se celebrará en el auditorio. La isla de Tenerife confirma su liderazgo en materia de empleo... ...con la realización de 34.475 contratos durante el mes de septiembre... ...lo que supone un aumento del 6,5% con respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado de los nueve primeros meses del año... ...se han realizado 275.500 contratos... ...lo que supone un incremento del 4,7%... ...gracias en parte a la creación de empleo estable fomentada por el Cabildo... ...a través del Pacto de Rentas. El Consejo Insular de Aguas de Tenerife... ...inicia los trabajos de construcción de la nueva depuradora comarcal... ...de aguas residuales del Valle de Guimar, ubicada en Arafo. Los trabajos tienen un presupuesto de cerca de 10 millones de euros... ...y suponen la primera de las dos fases de obras necesarias... ...para ampliar la capacidad de la estación depuradora. Esta actuación persigue atender el tratamiento de las aguas residuales... ...de las aglomeraciones urbanas colindantes a Candelaria, Arafo y Guimar... ...en atención a su futuro crecimiento. El Cabildo ha distinguido a más de 200 agricultores... ...que han cedido sus fincas como laboratorio... ...para la investigación agraria a lo largo de 25 años. Ustedes son una de las patas más importantes... ...de un sistema de experimentación, demostración y transferencia de tecnología... ...este que tenemos aquí. Muchas gracias a todos, en nombre del Cabildo de Tenerife... ...de todos los compañeros de extensión agraria... ...y en general de toda la familia agraria de la isla de Tenerife. Un homenaje realizado en la Casa del Vino de Tenerife... ...que dio visibilidad a estos agricultores... ...que colaboran de forma activa con la Corporación Insular. Y sin complicidad, sin colaboración, sin personas colaboradoras... ...como han sido y siguen siendo ustedes... ...y hubiéramos tenido y tendríamos asegurado... ...un buen grado de fracaso. Los experimentos realizados en estos 25 años... ...abarcan ensayos de numerosas variedades y técnicas de cultivo. El primer ensayo que hizo el Cabildo de papas de color en mis terrenos... ...creo que fueron tres, cuatro surcos. Hoy, pues yo creo que hay dos mil metros. Uno tiene que recibir y dar también, ¿no? Estos ensayos, estas demostraciones, estos tal... ...es una manera de divulgar un poco los conocimientos que vas teniendo... ...y por otra parte otros agricultores hacen lo mismo... ...entonces digamos que el Cabildo está un poco aquí... ...haciendo de unión, ¿no? En agradecimiento por su labor... ...se entregó a cada agricultor colaborativo... ...un reconocimiento en nombre del Área de Agricultura del Cabildo. Darles las gracias nuevamente a todas y a todos ustedes... ...animarles a seguir colaborando... ...yo creo que ese es el camino que tenemos que emprender... ...todos juntos, todos y todas juntos... ...para que se vuelva a repetir este momento. Una cooperación entre agricultores y Cabildo... ...que continuará posibilitando el crecimiento... ...y la especialización del sector agrario. 200 artesanos de 28 países de Europa, África y América... ...un paseo por las artesanías del mundo... ...con monográficos de Colombia, Turquía y Cabo Verde... ...exposiciones, música, talleres y pasarela. La quinta edición de la Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife... ...tendrá como país invitado... ...en representación del continente americano... ...a Colombia. Por ello, un total de 18 artesanos indígenas... ...se trasladarán a la isla... ...para formar parte de la muestra... ...que tendrá lugar en el recinto ferial de Tenerife... ...del 27 de octubre al 4 de noviembre. Con la asistencia de 28 países... ...esta es la feria de artesanía más internacional... ...de cuantas se celebran en España. La TLP Weekend llega al pabellón de La Guancha... ...se celebrará durante todo el fin de semana... ...y tendrá carácter gratuito. Intec Tenerife y la asociación Innova7... ...organizan este evento... ...que contará con una gran variedad de talleres tecnológicos... ...de robótica y programación. Además de las ya tradicionales competiciones de eSports... ...se celebrarán concursos de cosplay, karaoke y K-pop... ...un género musical subcoreano... ...que triunfa a nivel internacional. Pueden consultar toda la información... ...en la página web de la organización. ...con dos vídeos promocionales de Tenerife... ...nominados al Premio de Mejor Producción Turística Internacional. Ambos han obtenido multitud de premios... ...en los diferentes certámenes... ...en los que se han presentado... ...el último de ellos... ...el Delfín de Plata del Festival de Cannes. Estos dos vídeos promocionales de Tenerife... ...pueden ser votados a través de esta página web... ...y ayudar así a que logren el prestigioso galardón. ¡Cuánto calienta el sol! ¡Cuánto calienta el sol! Un nuevo césped artificial... ...para el campo de fútbol de Fañabé, en Adeje... ...que ha supuesto una inversión de 200.000 euros... ...financiada a partes iguales por el Cabildo y el Ayuntamiento. Lo que queremos es que los materiales que se usen... ...y en este caso el césped que se ha cambiado... ...sea lo mejor... ...y es cierto que tenemos certificación FIFA... ...de un césped de máxima calidad... ...para deportistas de máxima calidad. Esta actuación se articula a través del programa... ...Tenerife Más Verde... ...de la Estrategia Tenerife 2030. Ha querido mediante sus cinco programas... ...el Tenerife Verde Plus es uno de ellos... ...mejorar las instalaciones... ...y como no la calidad de las actividades... ...que se están desarrollando en ellas. El consistorio sureño... ...también está cometiendo la sustitución... ...de la red de riego... ...y la mejora de los vestuarios. Yo creo que es una infraestructura... ...que estaba demandada por los ciudadanos... ...y por los que practican el deporte. Continúa aplicándose así... ...el programa Tenerife Más Verde Plus... ...el Cabildo... ...que pretende cambiar el césped artificial... ...de 25 campos en cinco años. La Federación de Lucha Canaria de Tenerife... ...conmemora su 75 aniversario... ...con una programación... ...que incluye una luchada institucional... ...un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife... ...y una gala de reconocimiento a las personas... ...e instituciones que han apoyado el desarrollo... ...y el fomento de la lucha canaria. Los actos cuentan con la colaboración... ...del Cabildo de Tenerife... ...el Gobierno de Canarias... ...y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife... ...y La Laguna. El área de deportes... ...destina 32.000 euros... ...para la organización... ...de 14 modalidades deportivas... ...de la Copa Cabildo 2018. El objetivo de la Copa Cabildo... ...es articular la actividad de las federaciones deportivas... ...a lo largo del año... ...de tal forma que se organicen las competiciones... ...en forma de circuito... ...con un mínimo de cuatro pruebas... ...la competición es de carácter abierto... ...permitiendo la participación... ...de todos los deportistas que lo deseen. El Auditorio de Tenerife Adán Martín... ...recibe una jornada doble de danza... ...este domingo... ...con la programación del Festival Internacional de Artes del Movimiento... ...y la extensión Tenerife de Más Danza... ...el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...los espectáculos comenzarán en el Hall... ...a las 20-30 horas... ...y a partir de las 21 horas... ...en la Sala de Cámara del Auditorio... ...entradas e información... ...en www.auditoriodetenerife.com Sea Tenerife Espacio de las Artes... ...proyecta Buenos Vecinos... ¿Qué está pasando con Agnes? Hay que ser cabrón para engañar... La película narra... ...una guerra vecinal... ...entre dos familias islandesas... ...a causa de un árbol... ...ese árbol... ...le da demasiada sombra a nuestro porche... ...no quiero que nadie toque ese árbol... ...se podrá ver en versión original subtitulada... ...desde el viernes hasta el domingo... ...a las 19 horas... ...y a las 21-30 horas... ¿Has visto a mi gato? Ha desaparecido... ¡Qué pena! Con Cine nos despedimos... ...les agradecemos su compañía... ...y desde el Cabildo Informa... ...les deseamos una feliz semana. ¿Pero qué está pasando? ¿Os habéis vuelto todos locos? Lo sabes perfectamente... ...me empujaste... ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.